Sean todo más que bienvenidos a un nuevo video del Bloque TV, el canal más informado de toda América Latina y el mundo. Los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificación para que YouTube les informe cuando suba un nuevo video. Bueno mi gente, las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas. Y más ahora que la Dominicana Yailina Más Viral ha posteado fotos de la pequeña niña Cataleya llegando a República Dominicana mi gente. Después de durar una semana allá en Colombia donde la Dominicana Yailina Más Viral se realizaba unas operaciones abdominales mi gente. Que realmente está bastante bella por aquí ella publica estas fotos de Cataleya ya llegando aquí en el Aeropuerto Internacional de las Américas en República Dominicana. Algo bastante hermoso ver esta hermosa madre tan enamorada de su pequeña y hermosa niña como está Yailina Más Viral mi gente. Realmente que esto es bastante hermoso ver que una madre se entrega completamente a un pequeño rostro como este mi gente. Que no cualquiera se enamora de esta bella y apreciada niña llamada Cataleya mi gente. Una de las niñas más hermosas ahora mismo que están circulando en las redes sociales. Ustedes saben bien mi gente, ustedes no me dejan mentir. Pero ustedes saben que todo es así. Por eso no es todo. Que sin mucho menos preámbulos yo te dejaré este video. O invitándote a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Y que no se te olvide dejar tu gran opinión y tu gran like. Que piensas de Instagram en fotos que Yailina Más Viral ha posteado ya aquí en República Dominicana. Que no se te olvide compartir este video con tus mejores amigos o familiares para que el video llegue a más. Ahora veamos esto.